Ahora grito, lo siento, toda esta pasión en mi Estoy lista, preparada para el Kamichi No me asusto, ya de nada, nunca miraré atrás Adiós, ya sin pensar, quiero vivir Por años me mandaban, complacía, no notaron mi valor No quería mover aguas, ni quería causar ningún dolor Ya soy harta, quiero más, soy yo más Ahora grito, lo siento, toda esta pasión en mi Estoy lista, preparada para el Kamichi No me asusto, ya de nada, nunca miraré atrás Adiós, ya sin pensar, quiero vivir Ya soy harta, ya de nada, nunca miraré atrás Ya soy harta, no me asusto, verdad, nunca miraré atrás Ya grito, lo siento, toda esta pasión en mi Estoy lista, preparada para el caminillo No me asusto, cabe nada, nunca miraré atrás Y me abrocha a mi, si es tan quiero vivir Nunca miraré, nunca miraré, nunca quiero seguir Nunca miraré, nunca miraré, nunca miraré, nunca miraré 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 Nunca miraré, nunca miraré, nunca miraré